Ay, como me duele Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la hará Como la flor, tanto amor Me diste tú, se marchó Me marchó hoy, yo sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele Música Si supieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor de puridad Como la flor, tanto amor Me diste tú, se marchó Me marchó hoy, yo sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele E, e, ee, 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 ee a E, ee, ee, ee a Como la flor, tanto amor, me diste tú, se marchó, me marchó, yo sé perder Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Como la flor, tanto amor, me diste tú, se marchó, me marchó, yo sé perder Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele 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 Ay, cómo me duele